Existe un camino que conecta la ribera de Navarra, siguiendo el curso natural de un vasto y caudaloso río, de sur a norte, de norte a sur. Es el Corredor Verde del Ebro, que aúna y recorre la diversidad y riqueza del paisaje de esta tierra y que enlaza a sus poblaciones, rutas y caminos tradicionales, valles y afluentes. Y es que el Ebro, a su paso por la ribera de Navarra, ha sido frontera, vía de comunicación y punto de encuentro, propiciando el nacimiento de provechosas rutas comerciales, culturales, de peregrinaje y la vertebración de riqueza a lo largo de los siglos. En su recorrido por el curso del río, el Corredor Verde del Ebro se ve acompañado por el Camino Jacobeo, un camino testigo del paso del tiempo, que vio suceder su historia y la creación de su rico patrimonio, y que propició el contacto entre gente diversa y la unión entre su cultura y su gastronomía. Merece la pena encontrarlo, seguir su curso a lo largo de sus 160 kilómetros, cruzar sus puentes, visitar sus sotos o trazar sus senderos, a pie o en bicicleta. Vale la pena hacer parada en los pueblos asentados en sus márgenes, y disfrutar de su sabrosa gastronomía, de su verdura de temporada, y conocer la hospitalidad y la cercanía de sus gentes. Merece la pena disfrutar de infraestructuras ciclables y senderistas, naturales y sostenibles. Recalar en sus bellos y accesibles parajes que permiten disfrutar de su recreo. Asomarse a sus miradores y contemplar su diversidad paisajística, su fauna y su estrellado cielo. Usar puntos de información inteligentes que nos ayudan a conocer sus recursos. O sumergirse en divertidos juegos digitales que nos acercan a su historia, a su patrimonio, a su folclore, a sus secretos y a sus leyendas. Recorrer el Corredor Verde del Ebro es adentrarse en la Ribera de Navarra, en su paisaje, en sus pueblos, en su gente, en su cultura, en su patrimonio, en su tierra y en su gastronomía. Adentrarse en todo lo que identifica esta tierra como destino único, como un lugar donde se unen tradición e innovación. El Corredor Verde del Ebro es un paraíso sostenible que merece la pena visitar. Ven y disfrútalo en la Ribera de Navarra, en la Ribera Inesperada.